Se acuerdan de eso, eso es un dolor Se va a casar la vecina, como un tipo que conozco yo El guaguanco ¿Ustedes saben esta canción? ¿Sí? ¿Cómo dice? Ella dice que ella es muy buena ¿Y qué más? Consejo que le di ¿Cómo dice? ¿Qué fue? ¿Majito está? ¡Tá! ¡Vamos allá! Piénsalo bien Piénsalo tú Piénsalo bien Que piénsalo bien Conozco ya fue mi vecina Piénsalo bien ¿Y cómo dice? Una noche parado en casa de mi vecina Por su ventana entraba un nombre Y ella con el ser rey ¿Qué? Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Te digo yo Cuando la conozco ya fue mi vecina Piénsalo bien Dime Esa vecina bandolera Tú eres de Pereira y habla Piénsalo bien Y con un color potín No me dice nada ¿Qué te pasa? Piénsalo bien Se me quedó el chavo Piénsalo bien ¿A dónde es el otro? Tú eres negro Tú tienes que saber Dime Piénsalo bien Piénsalo bien Nos vamos para allá Oye Se me quedó callado El chavo me pasa Bebe yo no soy un libro tan feo Yo no asusto mal No sabes que yo sé Qué problema tiene usted Pero qué rico No sabes que yo sé Yo no lo sé Qué problema tiene usted Usted y usted No sabes que yo sé No cantando No hay problema tiene usted ¿Qué te pasó? Tú no sabes que yo sé Pero qué dice el chico No hay problema tiene usted ¡Ah, ya! ¡Eh, la cosa!